Dice por acá, bueno, este se burla, dice Saúl Díaz, Robert, pregúntele a Conan que si le gustaría luchar en jaula contra Ruz, en jaula. Claro que me encantaría, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí ya no habría escapatoria, aquí se sandría, que saber quién es quién, ¿sí? A como la quieras Ruz, como gustes te la juego, entiéndelo, a como quieras te la voy a jugar, a ti y a todos los que quieran luchar conmigo, todos en general. Me gusta, me gustan los retos, no me gustan los que no son retos para mí, a mí si me dicen, ¿tú vas a luchar con quién? No, compadre, no lucho. Ahora, si un luchador te llena, o sea, al público no lo puedes engañar, a de mil personas no puedes engañar, tienen que reconocer que yo soy el malta que yo, ahora, ya hay.